Estoy embarazada, estoy embarazada, pero Aarón cómo va a tomar la noticia que hará cuando sepa que estamos esperando un bebé. ¿Mamá? Estoy aquí porque no estoy tranquila y nunca lo voy a estar mientras sepa que estás al lado de ese hombre. Por favor, mamá, debes entender que estoy haciendo todo lo posible para salvar mi matrimonio. Estoy segura que lo puedo lograr. Ahora me doy cuenta de que te eduqué mal, ¿sí? Te enseñé que solamente te debes de casar una vez, pero lo que no te enseñé es que por encima de todo está el amor hacia ti misma. Mamá, es natural que un matrimonio tenga sus problemas y las cosas se pueden mejorar. Solo te quiero preguntar una cosa. ¿Él te ha ofrecido alguna vez disculpas por todo lo que te ha hecho? ¿Te ha pedido perdón? Sí, ya lo hizo. ¿Y cumplió con no volverte a lastimar? Por favor, hija, date cuenta que Aro no va a cambiar. ¿Cómo puedo hacer que abras los ojos? ¿Cómo puedo hacer que entiendas que el amor te está cegando? ¿Cómo? ¿Qué hace aquí? Ya le dije que no la quería volver a ver en mi casa. No, 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 por favor, no te enojes, mi amor. Mi mamá ya se iba. Por favor, mamá. Está bien. Me voy porque tú me lo pides. Pero no creas que mi hija está sola. Yo siempre voy a estar a su lado para protegerla. Te lo juro. Hola. ¿Alicia? Ramiro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué ha sido de tu vida? Pues me casé y tuve a este niño precioso. Igualito a mí. Muchas felicidades. Gracias. ¿Y tu hermana Kate? Siempre me acuerdo de ella con mucho cariño. Tuvimos un bonito noviazgo en la universidad. ¿En verdad sigues sintiendo algo por Kate? Pues sí. Fui un tonto por haber dejado que se fuera de mi lado. ¿Ramiro? Hola. Me da gusto saber que no te has olvidado de mí. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo viste conmigo? Me encontré a Alicia en un restaurante. Yo iba saliendo, ella iba llegando. Y antes de irse con sus amigas, que ya la estaban esperando, me pidió que viniera a verte. Y me compartió tu dirección. Alicia hizo mal en pedirte que vinieras. Mira, por favor, vete. ¿Me puedes meter en un problema, sí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo con este imbécil? Vine a ver a una vieja amiga. ¿Sabes qué? Tú lárgate de mi casa. No te quiero volver a ver nunca más. ¿Qué hacen aquí? ¿Dónde está mi hija? ¿A ustedes qué les importa? Hace dos días que no sabemos de ella. Y vamos a entrar a buscarla. Pues no pueden pasar. Esta es mi casa y yo no los quiero aquí, así que lárguense. Sabíamos que te ibas a poner en ese plan, así que trae más una orden para entrar, policía. Nada impedirá que yo revuelva la casa si es necesario hasta encontrar a mi hija. Esta puerta está cerrada con llaves. Te exijo que la abras. Las llaves. ¿Qué, hija? Hija, responde. Hija, por favor. Hija, por favor, responde. Te juro que me lo vas a parar. Si mi hija no sobrevive, te juro que no la cuentas. Kei, mi amor, responde, hija. Mi amor. Hija, hija mía, por favor, lucha. Tienes que ser fuerte, tienes que vivir, por favor, te lo suplico, hija. Kei, perdóname, por favor. Yo te lo juro que ahora sí voy a cambiar. Sí, pero no puedes dejar que me encierren aquí. Me tienes que sacar de aquí. No. Solo vine a verte. Para decirte que será poco el tiempo que pases en la cárcel por ser un asesino. ¿De qué estás hablando? Yo no te hice nada, estás viva. Te lo juro, yo no sabía lo que estaba haciendo. No. No te hablo de mí. Te hablo del bebé que estaba esperando. ¿De qué estás hablando? Eres un asesino. Mataste a nuestro hijo. Necesita, a ver, deja de decir mentiras. Eso lo estás inventando para perjudicarme, ¿verdad? No, no inventé nada. Sí estaba embarazada y dudé en decírtelo porque yo no sabía cómo ibas a reaccionar. Pero perdí a mi hijo después de que me dejaste encerrada durante dos días en ese clóset. No es cierto. No sabes cuánto te desprecio y ojalá te pudras por el resto de tu vida. ¿Pero qué? ¿A dónde vas? ¡No te estoy hablando! ¡Ven acá! Eres una maldita estúpida. ¿Cómo no te iba a pegar, eh? ¿A dónde vas? Le estoy poniendo agua en la rosa que me traje de donde vivía con Aarón para que aquí siga igual de bonita. Ven. Todo va a estar mejor ahora que estás con nosotros, hija. Sobre todo porque te armaste de valor. Por favor, fuiste muy valiente al enfrentar a Aarón. Ay, mamá, lo hice demasiado tarde por no saberte escuchar. Estaba ciega, sorda, por el amor que sentías por ese hombre que no se mostró como realmente es hasta después de casarse contigo. Fue una lección que me costó mucho dolor aprender. ¿Por qué perdí a mi hijo? ¿Por qué ese pequeño me ayudaría a dejar tanto sufrimiento atrás? No, no es tarde. A lo mejor no lo vas a hacer por un niño, pero sí por ti misma. Siempre puedes volver a empezar y encontrar la felicidad. Así lo haré, mamá. No voy a cerrarme al amor, pero no volveré a vivir en un infierno donde terminamos sufriendo cuando el amor es ciego. Siempre estaremos contigo, mija. Y te apoyaremos en todo lo que necesites. Gracias, papá. Los amo. Y nosotros a ti, mi vida. Ven. Anda. Vamos a prepararnos porque tu hermana no tarda en llegar. Los invité a comer. Sí. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx. La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe